¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde vas? No tengo dolor de cabeza, no es la enfermería A la enfermería, qué conveniente Dame tu clase, quiero tu clase, es aquí Anita, ¿a dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde vas? Son las once y se te dice, no hay clase a las diez Anita, ¿a dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde vas?